En ningún momento, ni me creo estrella, ni se me han subido los humos, sino que cuando uno tiene un inconveniente, uno tiene que dejarlo así. Uno tiene que aprender a manejar todo, y más en un medio como este, que es tan difícil. No se trata de sobrevivir, se trata de la victoria. Pienso que mi carrera todavía falta para seguir. Conmovedora jornada de oración en el colegio donde estudió Lina Marulanda en Medellín. Profesores recuerdan los días felices de la presentadora y modelo. Esta tarde familiares y amigos le rinden tributo a la Top Model en Bogotá. Tenemos la historia del comienzo de Lina Marulanda como presentadora. El caso de Lina Marulanda hace parte de una serie de muertes trágicas en el mundo del espectáculo.